Muy buenas chicas y chicos, soy JMI y bienvenidos a una nueva ruta de empresa. ¿Qué pasa compañeros? ¿Qué os contáis? Muy buenas. Muy buenas. Hola, ¿cómo están? Bueno chicos, nos hemos juntado 7 de la empresa para hacer Calais-Louisburg, la ruta donde suele haber 1000 accidentes. Y nada, vamos a ver cuántos accidentes vemos. ¿Quién se anima para ir primero? Ángel. Ya voy yo, venga. Venga, Ángel primero, allá va con el man. Ángel va por allí, yo voy a ir entrando en el camión. Vamos a salir de aquí, ¿eh? Bien, voy preparando todo. Voy detrás de Izan. Pues... Nada chicos, voy a salir yo por aquí mismamente. Una coseta, los que vengan a ir detrás de mí. Recuerdo, voy sin carga, voy vacío. Lo digo por si piso el freno, porque voy a frenar muy rápido. Voy detrás. Bueno, pues nada, estamos en el puerto de Calais, vamos en dirección de Duisburg y estamos en la ruta del baneo. Oye, con todo el sitio que hay aquí, que esta carretera sea tan estrecha, toca a los cojones, ¿eh? Sabéis una cosa que no me gusta, que no he preparado bien el camión, es que no llevo el sistema GPS. No voy a saber exactamente quién viene, delante, detrás o si pasa algo en la carretera. Mejor, más emoción. Sí, sí, lo importante. ¿Tienes perra en la cartera, para arreglar los camiones? Sí, 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 no te preocupes. Bueno, igual como que sigo hasta el fondo y luego salimos, si no, vamos a pasar por delante y se va a liar. Yo creo que podríamos ir por fuera de Calais. Vamos a ir por dentro. Otra cosita, chicos. Aquí es lag. Ahora mismo hay un mogollón de jugadores. Ya, podríamos salir por fuera. Vale, una cosita. ¿Alguien sabe por qué no me funciona el tabulador? Ah, vale, porque he desactivado los nombres. ¡Freno, freno, freno! Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí, por aquí. Se me ha calado. Que estaba queriendo evitar el taller e iba directo al taller. Es que yo creo que podríamos haber salido por el lado exterior. Sí, podríamos salir por la rotonda. Claro, sí. Si eso está diseñado y se hizo así para... Para no entrar en Calais, porque aquí hay demasiado lag. Es lo que tiene, no venir nunca. Y que vaya yo primero, que siempre la lío. Preparos para el lag, ¿eh? Por cierto, chicos. Ya, ya, ya. Cuidado atrás, ¿eh? Yo hoy he comprado, lo que es decir, este camión. Es un Scania de los antiguos. Porque, bueno, he dicho, vamos a... Se viene, se viene. Vamos a utilizar un camión de los antiguos. Vale, bien. Y se pone a llover. ¿Eh? ¡Hala, vaya suplido! Un poco más me vuela la oreja. Cuidado, cuidado. ¡Hala, venga! Pues nada, con tranquilidad hasta que salgamos de aquí. Porque no podemos hacer otra cosa. No podemos ir... ¿Dónde está ahí? Pues... Eh, hay otras cosas, ¿sabes? Ahora mismo he parado. Porque algún inútil nos ha metido por dentro de la ciudad. Cuando podíamos haber ido por fuera. Y he salido normal. Ahí está. ¡Madre mía! La de cables que lleva el ruso, tío. ¿Lleva más cables? ¿Qué hay? ¿Evento de track SMP o qué? Pues no tengo ni idea. No. Había una señal ahí de obra. Ah, no. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un poquito de atasco. ¿Sí? Oye, en serio. La carga que lleva el ruso no es... No es del propio juego. No, no, no. Del propio juego no es. Eso es un mod. Un poco más ahí accidente ya. Madre, madre, madre. La que se está liando por aquí. ¿Pilla semáforo otra vez? Allá va el listo, el del coche. Sí, 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 sí. Me he utilizado la autovía a medecir. Bueno, pues esto es lo que suele pasar con Real Traffic. Bueno, bueno, bueno. Ahora la Pro se le está intentando colar uno. Sí. Va para adelante, ¿eh? Todo de lleno, ¿eh? Nada, con tranquilidad. Luego nos juntamos. No os preocupéis. Hoy paro en el arcen y se tienen que chocar conmigo. ¿En serio? En serio. O sea, increíble. Que por cierto, ya hay atrás. Me cago en la leche. Pero este. Bueno, pero este semáforo, ¿cuánto dura? Si se ha abierto y se ha cerrado. Poco. En menos de un segundo. Poco ha durado. Mira, mira, mira. El del otro. El del camión por ahí. Venga. Eh, eh, che, 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 tú. El camioncito. Verde, verde, verde. Dale, dale. Ya, pero eso es que es todo. Dale, 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 dale. ¡Oye ese! Bueno, 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 bueno. Y todavía no me salió de la ciudad, ¿eh? Todavía no me salió. No, 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 no. La verdad. Tranquilo, es que aquí hay un pitote de la hostia. O sea, vamos a tirarnos aquí media hora. Yo ya os digo, siempre que venimos a Calais o vamos a Duisburg, siempre hay movida. Siempre. Pero sobre todo en Calais. Porque en Duis no sé si hay colisión en Duis. Oye, hay una cosa que no me acordaba, tío. Y es que los relojes de esta Scania se ven súper cutres. Necesito... Me cago en la leche con el coche. Necesito una remasterización. Es un camión. ¿Sí? Sí, sí. Es un camión que... Además de los primeros que hicieron del euro hace ya 10 años. Bueno, tenemos aquí jaleo, ¿eh? Ángel, cuidado. Bien, chicos. Pues todo lo que se está moviendo en la carretera es 100% real traffic. Sí, real traffic. Es la idea. Este... Este coche no... ¡Ostras! ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ah, el puto coche este. Voy a ponerme detrás de... Estoy brincando, tío. Me voy a poner... Hay un andén por aquí baneando. Sí, yo he dejado... Me he quedado en el canal de la radio hoy y creo que no es buena idea. Pero bueno. Oye, una cosita, Ángel. ¿Tú qué vas primero? ¿Qué tenemos que tomar? Eh, por... Sí, a la izquierda. ¿Por la izquierda? Por el carril de la izquierda tenemos que ir. Sí, sí. Sí, yo me he metido en el de la izquierda, sí. Pero... Todavía estamos acá bien. Da igual. Si os podéis ir metiendo. Sí, sí. Si os podéis meter, meteos. Me ha aparecido uno aquí del fin. No os quedéis parados por ahí porque como os paráis aquí, no tiráis. Exacto. Aquí no paréis. Aquí ir andando como podáis, meteros por el tráfico como podáis. Ah, esto lo voy a agarrar, ¿no? Y este, con el doble remolque, ¿qué? Esto es sálvese quien pueda. Madre. Madre. ¡Hala! Bueno, bueno, bueno. El cochecito, el cochecito, el cochecito está un poco, un poco a pelotas. No sé, pero yo estoy viendo el chat que están pidiendo baneados, pero vamos, a saco. Madre mía. Yo veo por aquí uno volando. Te lo pruebo, por Dios. Mira, este y este se me mete Mírale, mírale, cómo vuela Bueno, 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 ese ya no tiene solución Este ya no tiene solución Este ya no tiene solución Pero ahí pasa el semáforo, todavía estoy sin el semáforo Yo estoy detrás de uno que está aquí buqueado Bueno, buqueado, le han pegado un golpe y ha saltado al otro carril Real traffic, real traffic Oye, una cosa, ¿qué está más loco? Mira, otro, otro haciendo drift por ahí Se ha cruzado en toda la carretera Buah, aquí da igual que tengas nueva Aquí como si tienes un i7 y una 4090 Te da igual Aquí tengas... Oye, pero hay un camión con la cab... Pero... ¿Qué le pasaba en la cabina a ese camión? Está buqueado Sí, 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 una cosa rarísima Vale, venga, aceleramos Madre mía, ¿qué es lo que ha dicho ese? Vamos allá Vamos, dale caña, dale caña El semáforo verde No se mete entre los camiones como si fuera una moto, ¿sabes? El semáforo verde Lleve Réjima No se mueve Yo me acuerdo de este giro Que aquí me pegó un golpe hace, hace años Hace cinco años Me pegó, bueno, le puse ¿Es posible que llegue a Palais hoy? ¿Es lo mejor? Ya está, ya fue, ya fue Te dije, vale, gracias Pero que está haciendo por aquí la peña, tío Perdóname a la tienda Perdóname a la tienda Perdóname a la tienda No, esta sí Esta está repleta Esta está repleta Bueno, bueno, ahora el de la caravana Que se pone a dar más atrás Buenas vacas, tracas Llegas un poco tarde ¿Cuánto tiempo? Bueno, Dracan, ¿llegas un poco tarde? Bueno, tarde, todavía nos pillan ¿Y si no lo veis? ¿No os tenéis a las ocho donde estáis? A las siete Es siete, era a las ocho, ¿no? Siete Hola, pues entonces no entro No, 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 pero entra Vete a tu isbu Luego volvemos otra vez Hay un camión haciendo aquí, no sé Ni siquiera salimos de calais Chicos, hay aquí un camión haciendo yoga ¿En qué servéis? No te jalejos también, tío Quieres disfrutar al chaval ¿Qué? ¿Un polvo gris? O sea, negro y amarillo o dorado o así No, uno negro Es que yo he visto a uno que lo han dejado para arriba Sí, sí, pues sería ese ¡Eh! Me cago con la red chica de coches Me cago con poca Es que tiene a hacer un poco que se jodan Espérate Ya me han pasado años No, ya, ya, ya ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía, madre mía! Sí, sí Me siento Y yo voy por el otro lado, ¿vale? Bueno, chicos Justamente ¿Cuántos años llevamos Edelford Ángel haciendo Calair Twistbull? Eh... Desde que empezamos ¿Cuántos años? Desde... Al poquito que empezó el MP, ¿no? Sí Al principio de todo ¿Esto ha cambiado? ¿La gente ha aprendido a conducir o cada día va peor? No, no ha aprendido a conducir No, cada día va peor Cada día va peor Eh, ¿y ese es en sentido contrario? ¿En la caravana? Ah, no No, eh... No, eh... No, eh... No, eh... No, eh... No, eh... Bueno... Hay uno... Hay uno aquí con un coche que la está liando ¡Ay! Oye, una... Me miro en mi nombre y me he dejado Dale, dale, dale Oye Sí, 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 sí Estoy detrás, estoy detrás Una cosita Una cosita ¿Vosotros creéis que algún día van a conseguir dentro de 5, 10, 20 años Que Calais Whisbur vaya fluido? No 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 creo No creo Directamente no Ahí va, es listo Ah, no Ahí va Pensé que uno... Sí, sí, bueno... No creo que una cosita ¿De qué miras? Bueno ¿Vas visto esa gente? Sí, sí Vale Dale, cuidado ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Yo no me muevo Nada, nada, tranquilo Mira, 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 si hay uno aquí patas arriba ya Cuidado, pero es que se clava Bueno chicos, pues lo que os decía He cogido este Scania, que es de los antiguos, de los primeros del juego Y sí, se nota que es viejete el camión ¿Dónde va? Ese por la izquierda Joder, tío, se la está liando de hoy, el de amarillo, tío Él se la lleva liando, vamos, desde el cruce de Calais El último semafante coge, antes de coger autovía Mira, 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 ahí empujando con cariño Una Scania, una Scania con el logotipo de Mercedes dentro Tócate las narices Sí, 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 el de mal slice a parar por aquí porque aquí que no hay casi tráfico ni nada por lo menos que nos agrupemos un poco así no hay tráfico y por donde rondas tú después de que paséis eso hay súper poco tráfico por esta zona pasan los años y sigues por detrás estamos por aquí no 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 pero 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 si faltamos faltamos miles estoy yo vale 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 sándwich el trenecito como ha pasado ese Mira, 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 pero si es que van a la carrera Van adelantando a los locos Eh, una cosita ¿Cuántos nos faltan? Yo estoy aquí atrás de guaje Sí, pero Éramos siete, allí vienen los dos últimos Vale, el tema que yo no puse es el PS, tío Vale, chicos, frenad, 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 frenad Los que venís detrás Sí, 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 ya Ir saliendo, ir saliendo Ya lo vimos, ya lo vimos Entran, entran A suelito A suelito A las ocho Menudo lagazo pongo ese, ¿no? Sí Cuidado que ahora he puesto adelante a uno, cuidado Aquí viene uno de cara Yo puedo decir una cosa Hay una cosa que no me mola nada De lo que veo en el What the fuck De lo que veo en el Tracker MP Y es que hay camiones que van Super Mega bajos Mira, ahí va uno de logística Con los colores de la empresa Pero yo creo que lo de que van bajos Es un efecto visual No sé Llevaba No, no, no Llevaba el remolque No, no, no Alguien me comentó la otra vez Sí, sí, alguien comentó Llevaba el remolque totalmente hundido en el suelo Ah, eso sí Esos códigos Pues no sé qué gracia tiene Sí, hemos estado viendo Como los camiones Tú no ves camiones por ahí Que llevan el logo de Scania Los faros de Volvo Los espejos de Mercedes Sí, bueno Pero eso empezó hace muchísimo tiempo Esa moda Pues No entiendo qué gracia tiene ¿Quién era el que lo llevaba siempre? El... Astro Limón El chico de Aranjuez ¿Cómo se llamaba? Ángelor Ángelor, Ángelor, sí Entrabas a las 12 de la noche Estaba aquí Entrabas a las 10 de la mañana Estaba aquí Siempre te le cruzabas Yo conozco chavales Que se han... ¡Hala! ¿Lo has visto después? Sí, sí, sí No sé qué le ha pasado Pero ha caído para allí O sea Yo le he visto caer solo Yo he visto que... ¡Hola! ¡Cuidado! ¡Quidado! Empieza a llorar ¡Limpias, limpias! Cuidado que va atrás Un naranja Que a mí ya me han tirado Fuera de la carretera Y va por nosotros Y ese es el que adelantaba Desde el fondo Mira, mira El coche aquí adelantando La curva Coche adelantando Pues va camiones Risas ¡Uy! ¡Uy! He visto por el espejo Meterse en el último momento Pero era aquí Tienes que hacer unas palomitas Por lo que ves ¿Ves? El que has dicho No, digo que venía aquí Mereza la pena Hacer unas palomitas Ahí va Cuidado con ese Con la varia Amiones Amiones Adelanto uno también Ya, me he metido Un poquito a la derecha Porque le he visto Que iba adelantando Es que yo Le he dejado hueco Por si acaso Una cosa que no entiendo Es por qué cojones Corren, tío Porque esto Hay que ganar La Copa de Pistón La Copa de Pistón El trofeo consiste De Calais a Duisburgo A ver quién llega antes ¿Estáis de Calais a Duisburgo ahora? Sí, sí A ver Que en un rato estamos allí No te preocupes ¿Dónde? ¿Dónde? En Duisburgo Y luego volvemos A Calais A Calais A ver Vale, conmigo voy a Duisburgo Vete si quieres A donde está El parking este grande Con la gasolinera Enorme esta Sí, en el parking De la gasolinera Vamos a acabar allí Vale, aquí Quedas por allí Y hasta que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Bueno, de momento Nos quedan unos 325 kilómetros Con eso lo digo todo Y ya estoy transpirando Que no voy a antiguar detrás Pues si hubieras aquello Delante Todo el rato Haciendo a ese No sé por qué La volve Yo tengo que dejarle Espacio a Edelford Porque va pegando Uno en la gaza Después de tantos años Ver Ver La peña Que te viene de frente Ya no te genera Estrés O sea, en plan De dices Pues si se choca Me la pela Sí, sí, sí O sea De los míticos Que te hacen el amago De no sé qué Yo ya no me molesto Ni en grabar Ni nada Mira, otro volcado Él por esos frenos Pierden aire Se escucha desde aquí el aire Que pierde Otra vez Tío El de amarillo Día de lluvia Día de lluvia De noche No sabía El guapo es Que es una carga Llevas el logo No sé si lo habréis visto Cuidado chicos Cuidado otra vez No lo puedo creer ¿Me has dado otra vez? Sí En el fortillo De verdad Hasta el perro se ha puesto nervioso Ahí está Joder Dejad de la joya Así que el ángel Se baja de cañón Yo solo digo Que llevo un bate Al lado del asiento ¿Eh? Solo avisar ¿no? De lo que tiene Sí Mira este Qué chulo Venga, venga Dale, dale Venga ¿Dónde vas? Campeón ¡Hala! 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 Tío Ese es un hacker Tío Míralos Y los va levantando todos Mira para ahí A ver ¿Y cómo soluciono yo esto? Oye Pero Me ha dejado durmiendo Tío Hostia Es verdad Sí, sí, sí No, no, no Continúa 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 Cargaré Y a ver Si Donde Aparezco